este mapa me da un asco destruido buenísimo y has podido marcar este tanque es el nuestro el de algo pero vamos lo habéis destruido es una metralla un poco más arriba del búnker una escuadra donde mi cuerpo muero aquí 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 no sé si lo ha matado como rodeados tres muertos me mataron uno que he caído todavía está el punto así tío no me lo creo los veo los veo los veo tiene que estar por aquí el opi me han me han matado con granadas he abatido a uno pero alguno más queda yo creo donde dices tú son tuyos no puede ser que está ahí el opi mira me ha dicho de un camión verdad y lo escucharás por ahí buscar opi que tiene que tener algo por aquí vale quito el opi que vamos a perder puntos y lo vamos a perder ahora vamos a volver a poner el opi en cuanto perdamos puntos mantenemos vivos gente delante gente delante gente delante por aquí ha pasado gente no tenemos comandante ahí está va a coger el coche muerto bueno pues ha venido de por ahí proteger al tanque arriba la colina no puedo cambiar el opi aquí está caliente muevo muy buena buenísima Gary de defensa uno destruido ahí al fondo estaba aquí estaba ahí si si veo ese veo el que me ha espineado yo no lo veo tengo 6 árboles delante lo he espantado pero no lo he matado cuidado desde arriba desde donde está llego por aquí si si a las malas aquí muerto bueno me ha disparado desde donde desde atrás desde atrás desde colo desde atrás lo veo hostia me ha visto una escuadra entera en mi cuerpo hay opi ahí tienen opi seguro por ahí tienen aborto por ahí tienen algo eh he visto uno pasar para acá ha batido uno en la trinchera buena es un carril lo estoy desmontando a ver si me da tiempo vale desmontando Gary el 400 buenísimo aborto buena detrás tuyo si no pongan sus okis todos juntos chicos un buen consejo un buen consejo le doy lo metes primero jejeje bueno nosotros dos ahora lo movilice ahora lo movilice intentaremos flanquear por la derecha desde donde ha hecho eh no no estoy aquí en plena de mi espalda me mataron eh es de tu espalda cuidado donde está ahí que le han disparado por la espalda pues buscar a que alguien busque ahí mira a ver ahí en la casa esa voy a ver dos muertos ahí ahí tacolo tenias uno si lo he matado marcas de infantería marca de infantería dice tienes uno al lado eh justo al lado si pero no lo veo tengo la hay otro por detrás en el bunker hay un opi creo eh estaba pillando su espalda de abajo y he sido granada eh no te servís mucho ahora ya está uno caído aquí en las trincheras hay que encontrar el núcleo del opi el garry lo que polla sea que tengan buenísimo por que se le ha veo el opi veo el opi aquí donde estoy muerto quedará creo que uno me disparan no se de donde no aparezco en nada rojo donde 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 aquí colina muerto pero por que está continuamente otro más otro más vale ahí tienen algo ahí tienen que tener algo marca jorge otro más en la roca tiene que ser tiene que ser garry seguramente mantén la posición joder y c lo has hundido al tío dejad uno a los demás no se lo que será eh eh detrás aquí hay uno ha quitado el opi eh no le tengo tiro puto árbol y delante mía hay otro opi 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 donde donde vale muerto a los dos y cuidado vale yo voy a levantar opi que el nuestro ha caído opi ha eliminado opi levantado cuidado por ahí que bajo uno no 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 ese está muerto este está muerto dice veo infantería que tipo de tanque es abriso que tipo de tanque voy a poner el tanque veo infantería por aquí ojo otro por otro a la derecha otro por aquí venga 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 el tanque no lo veo tenéis a cuatro tíos por aquí eh tanque tanque tengo el tanque tanque aquí lo veo a ver si no me mata la infantería le he dado un tiro y prepara a quien muera por favor que coja support y ponga los suministros he puesto support y he hecho tengo gente a mi alrededor he reventado el tanque buenisima que tanque era un tiger si arriba si arriba pero hay que centrarse en meterse alfa me dice un compañero que tenéis el garris cerca del bunker cerca de marca charles tengo infantería aquí mx mx muerto uff buen dios tío veo dos humo es mío vale a ver si despisto un poco estoy en círculo eh está muy solo el punto eh no pi fuera opi enemigo destruido en mi ping opi en bloco en el bunkercillo en el bunkercillo lleva rato así en el bunker steiner steiner ese no es el de osea el steiner este están poniendo un opi opi en mi cuarto D4 chicos infantería por detrás chavales muerto pero no lo veo lo escucha disparar es un mp 40 vale lo veo lo veo lo veo voy a cazarlo muerto eh acaban de pegar un ate por aquí vale he batido el que te ha matado tengo a alguien aquí voy para allá alguien aquí muerto uno me vienen más dos muertos el origen hostia patrulla entera patrulla entera justo enfrente mía a 20 metros hostias hostias donde donde por aquí pero no le veo por ahí tiene que ser eso es el gary por ahí el denominador común es ese garrison 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 toro 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 Vale, busca a Gary en las trincheras. Detrás de la roca. No, no, está vivo detrás de la roca. No, 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 ¿qué coño, tío? Sí, pero sí, le metí. Me ha hecho la animación de... Pues le vi la cabeza, eh. Aborto, voy a ver si está vivo. No, está muerto. Justo debajo del opi. No, lo he cambiado. Ah, vale, perdón, perdón. ¿Aquí? Pero sí que hay, eh, que lo estoy escuchando. Sí, en la marca, en el ping ahí. La acabo de poner ahora, eh. La es muy bien, tío. Tiro humo. No, bueno, en la anterior, eh. Donde estaba el Gary, tengo la antena. Y C. Está en la... Muerto. Vale. Iba a decir, agáchate y me subo y la cacamo. ¡Uy! De la derecha otra, eh. No, sigue, sigue. El de este búnker es muerto. No lo veo. En el búnker otra vez. No sé qué búnker es. Vale, creo que se corre. Le he metido tres granadas, a ver si hay alguna... ¡Ah! Lo he matado, lo he matado. Le da cascazo. No, no, no le da... Ah, vale, es que hay otro. Vale, eh... ¿Sabéis cuál es el búnker radio y en dirección hacia el punto hay otro búnker? ¿Sabes cuál te digo, hice? Sí. Pues ahí tienen algo. Ahí hay peña. Vale, estoy llevando a un búnker pequeño. Mínimo... Eso también te iba a decir. Me he comido una mina, tío. ¡Puta! ¿Qué? ¡Mierda! Me ha matado al lado de los tíos. No puede ser, tío. Le he dado. A ver si os oigo. ¿Lo has visto? Por ahí. Muerto. Hay argen de enemigos al lado de la iglesia. Aquí hay peña. Pablo, Pablo, empuja, empuja, empuja. Viene tanque por la carretera, ¿eh? No, no. Por aquí, por aquí. Lo estoy escuchando por aquí. Vale, sigo. Por aquí, por aquí. Estoy cerca. Buenas. ¿Qué pasa? ¡Holís! ¡Algel de luz! ¿Me escucháis tanque? ¿Está colo? Sí. Sí, le tengo al lado. ¡Un tío! Exacto. En mi pin, un tío. Pegarlo con humo. Bueno, se perdió, ¿eh? Hay que ir atrás a los pins. Sí. Volta para atrás. Hay que atacar el siguiente punto, que era nuestro defensor. Defienden, defienden, defienden. Ah, no, no. Defiende, defiende. Mantenemos. No, de lado, no, hombre, no. Qué mal, tío. Pero bueno, hemos hecho una caza en el bosque importante.